La clase es la encarnación de la marca Mercedes-Benz, siempre ha sido la vanguardia de tecnología, de seguridad. Este automóvil, amigos, revolucionó al mundo. Fue patentado el 29 de enero de 1886. Es una exposición histórica no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo entero. En el único lugar donde se han exhibido, juntos, las primeras ocho generaciones de la clase E, es en el Museo de Stuttgart en Alemania. Nosotros hoy, y en México, estamos exhibiendo ocho, los primeros ocho generaciones de la clase E. Estamos muy contentos de participar en este lanzamiento de clase E. Es para nosotros un privilegio compartir con una marca estos ideales de excelencia y aceptar solamente lo mejor. Hoy fue un día muy importante. Hoy presentamos con nuestros clientes el vehículo más importante de la gama de Mercedes-Benz. Nos vamos a encontrar con tecnología nunca antes vista. Y estamos realmente orgullosos de este vehículo que estamos presentando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.